No quiero estar así, maldito sufrimiento Buscando una salida, donde está no la encuentro No quiero estar así, esto me mata por dentro Buscando una salida, donde está no la encuentro Papi estoy creciendo, ya quiero tener dinero Quiero una cubana brillando en mi cuello No quiero seguir sentado, aquí de brazos cruzados Confiado, como si nada estuviera pasando Chico, déjame ayudarte, que mami no puede sola Ella está cobrando seis pesos la hora No tiene ni pa' comida, tengo que robar para verla tranquila Te lo juro, un día me quito la vida Si no me dejan salir a buscarme los chavos como yo quiero Yo sé que tú a mí me amas, por eso me das consejos Pero un consejo no me pago un sueldo Papi entiende que los tiempos han cambiado Los niños no quieren dulce No quiero escuchar el cuento de la liebre Eso me aburre, prefiero arreglar mi techo Pa' que el cuarto no se inunde Ya que la mano de obra está de 500 pa' arriba Y cada vez que obra no le das comida Por eso no te trabajan Tengo que salir sin dejar las migajas Para lo que tengo en mente después regresar a la casa Con la barriguita llena y con el corazón contento Por fuera riendo, por dentro muriendo Esto no es vida la que llevo Por eso que nadie me ponga freno Quiero dinero, sucia noche me dijo mi abuelo Póngase pa' el trabajo y deje eso Con permiso de menores puede que te den empleo Dicen que el dinero es la raíz de la maldad Pero en verdad sin dinero Dime que vamos a hacer No tengo pa' resolver El pote no tiene pesetas En verdad ya me cansé de esta pobreza Con esto yo me despido Cuida de mi hermanito Salí a buscarme el peso Prefiero morir tratando Que pasa si caigo preso Tu dices que no te importa viejo Lo que tu no haces lo tiene que hacer tu hijo No quiero estar así Maldito sufrimiento Buscando una salida Donde está no la encuentro No quiero estar así Esto me mata por dentro Buscando una salida Donde está no la encuentro No la encuentro Dile Rachay Que esto es concilio musical Ahead of time music Fénico in the beat Dile Powell El Yuki